hello everybody como están todos bienvenidos una vez más a mi canal estoy muy contenta porque les traigo estos primeras impresiones estos swatches demostraciones de estos nuevos labiales que salieron de la marca bisu aquí ya los tengo yo los tengo una bolsita me parece que salieron 20 tonos pero yo les voy a mostrar 10 tonos que me traje esto yo me los traje de la tienda de asalíe que ya saben que asalíe ya saben que asalíe es una de las tiendas de grupo asalíe que si no han visto no saben quién es grupo asalíe tengo un tour por todas sus tiendas pero antes de comenzar quiero hacerles una cordial invitación últimamente ya si me sigues por instagram y si no pues ven a seguir por aquí te voy a dejar mi usuario les compartí que vamos a inaugurar una nueva tienda en el centro es así es nuevecita 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 recién salida del horno esta tienda de la que te hablo se llama la bodega a tal cual como su nombre lo dice la bodega van a dar muy muy buenos precios así que pues bueno va a ser este próximo sábado 17 va a ser en calle déjenme lo leo porque todavía no me sé aún la dirección la calle es san y delfonso número 42 local 100 a partir de las 10 de la mañana si tú quieres llegar pues ahí ya va a estar abierto va a ser la inauguración este sábado yo más o menos voy a estar llegando como eso de las 12 les cuento que también vas voy a estar junto con mi amiga y glan ya saben que somos el dúo dinámico siempre juntas y pues bueno vamos a estar ahí en esta tienda las esperamos por allá la señora va a tener regalitos para las chicas me comenta que partir de 300 pesos en adelante les va a dar estas hermosas carteras de recado se las voy a mostrar para que ustedes vean ahí se ve perfecto hay de varios colores yo me traje esta moradita y esta que es como doradito con negro y pues bueno a partir de 300 pesos les van a estar dando un regalito más aparte otros regalitos que les va a estar dando la tienda por esta gran apertura así que pues bueno yo les hago una cordial invitación a que vayan vamos a estar ahí por alrededor de las 12 de la tarde en san y de alfonso número 42 local 100 esta tienda va a manejar productos de beauty creation o calan amor us de maravilla de cara o calan de muchas otras marcas más así que pues bueno no se lo pierden van a estar dando muy muy buenos precios les vuelvo a repetir va a ser de las pocas tiendas que va a dar muy buenos precios así que pues bueno las espero por allá y ahora sí vamos a la reseña estos son unos brillos labiales que sacó la marca viso me parece que son 20 tonos pero pues bueno yo me traje 10 tonos eso los pueden conseguir ya en grupo a salir en especial yo me la traje de la tienda de a salir de todos modos en la cajita de informaciones voy a estar dejando los datos donde donde ustedes pueden conseguir estas nuevas hermosuras que salieron de la marca viso así que pues vamos a empezar a ponerlo estos labiales son brillos labiales son brillos con color por lo tanto se van a transferir este primer tono que yo me puse este es el tono 13 y así se ve puesto este es el tono 15 ven y pues así se me he puesto este es el tono 14 y así se me he puesto este es el tono 14 todavía se ve mucho más natural nada más se ven muy invertidos mis labios y pues así se me he puesto este es el tono 2 tiene un poquito más de color y pues así se me he puesto este es el tono 8 y tiene destellos como morados como plateados me voy a acercar para que ustedes le ofrecen mejor los brillitos ahí se alcanza a ver los brillos así que pues así se ve puesto este es el tono 12 y ese me encantó porque va perfecto a mi maquillaje y pues bueno así se ve puesto este es el tono 17 y también me gustó no sé por cuál decidirme todos la mayoría me gustaron si no es que todos este también tiene unos destellos como de glitter como de brillo lo voy a sacar a ver si lo alcanzan a apreciar y pues bueno este es como un cafecito este es el tono 17 este es el tono 19 y también me encantó va muy bien a mi maquillaje y pues así se ve puesto bueno hermosas esto ha sido todo los tonos que les mostré son 10 pero estos les vuelvo a repetir los pueden conseguir en grupo a salir en específico y yo los conseguí en la tienda de a salir que les vuelvo a repetir en la cajita de información van a estar todos los tenemos una inauguración en san y de alfonso número 42 local 100 por ahí a partir de las 12 vamos a estar así que las esperamos con mucho cariño mi amiga Eglan Vásquez y yo así es hermosas los otros regalitos son para las chicas que vayan mis seguidoras seguidoras de Eglan y les vamos les vamos a dar un regalito y pues así que yo me despido te invito a suscribirte si eres nueva por aquí y activa la campanita para que youtube te avise cada vez que yo suba un vídeo nuevo nos vemos a la próxima bye bye